Este jueves 8 de septiembre, a partir de las 7 de la mañana, funcionarios de acueductos y alcantarillados se manifestarán frente a la oficina cantonal en San Isidro del General, pues atribuyen que están cansados de esperar el mejoramiento de la flotilla vehicular. Por ello, tomaron la decisión de manifestarse y esto afectará los servicios que brinda la institución, como fugas, reconexiones y hasta la atención al cliente. Mañana se ve afectado, por ejemplo, lo que son los servicios de instalación de nuevos servicios, de reparación de fugas, lo que es atención general al público, no se va a atender público. De hecho, vamos a estar aquí posiblemente bloqueando el acceso. Entonces, son todos los servicios, cuadrillas de campo, no van a salir a hacer ningún tipo de reparación. Estamos contando también con lo que es el apadrinamiento del Departamento de Aguas Negras. Ellos también van a estar apoyando el movimiento. Afirman que harán este movimiento, pues tras cinco años de constantes solicitudes, no se mejora y no cuentan con los vehículos necesarios para atender todas las comunidades. Tanto así que en ocasiones los carros van con más pasajeros de la cuenta. El mejorar la frotilla vehicular que tenemos en Pérez Celedón para atender esta gran cantidad de usuarios del cantón. Nosotros tenemos ya muchos años de contar con los mismos vehículos. Y por decir algo, en el presente mismo estamos hablando de que de ocho vehículos que tenemos para movilizar todas las cuadrillas y atender todas las necesidades de la población, tenemos solamente dos en regular estado. Uno que es un carro que se adquirió hace dos, tres años, es un vehículo relativamente nuevo, pero de lo demás pasan solo en el taller. Esta situación es preocupante ya que consideran que se tiene que contar con las herramientas necesarias para dar el servicio. Comunidades aledañas aquí al centro de San Isidro o más allá se necesita de una reparación y saber que una cuadrilla completa está en la bodega de operación y mantenimiento, esperando ser transportada a ese lugar que urge y no tener el medio para poderlos llevar a ese lugar a reparar o a hacer el trabajo, las diligencias que se requieren, amén de que es un desperdicio de recursos el estar ahí sentados, esperando a ver cómo se resuelve la situación. Marvin Mora, representante de los trabajadores, indicó que tienen un contacto constante con la dirección regional y saben los esfuerzos que se hacen, pero que por parte de los jerarcas no se tiene respuesta. Sí, bueno, el contacto ha sido permanente y no de ahora sino de años, de años ya esto se sale de las manos de lo que es localmente con el señor Guillermo Sánchez, él ha hecho, somos testigos, él ha hecho todos los esfuerzos necesarios para dotar a la región de vehículos, sin embargo, a veces hemos tenido reuniones en donde se nos manifiesta la unidad presupuestaria, impide la compra de vehículos, pero es que no puedes hacer chocolate sin cacao, nosotros no podemos atender a la población de un servicio tan vital como es el agua si no tenemos los recursos para hacerlo. Los trabajadores se unen al movimiento desde las 7 de la mañana y afirman que se mantendrán ahí hasta tener respuesta por parte de la institución.